Y ahora de nuevo Esto no es un tutorial de cómo pegar penales, pero sí le ayuda psicológicamente Bueno, alguien una vez me dijo a mí que si tu mente te dice dónde va a enviar la pelota En el momento que lo va a hacer, no te arrepientes, mándelo para allá Porque si te arrepientas psicológicamente ya estás perdido y ya no va a salir como quieres Y es mejor estar seguro Y la otra cuestión es que es mejor mandar en los ángulos Ya que hay cuatro ángulos, es mejor mandarlos para allá Vamos a ver unos ejemplos de cómo se tiran los penales Y ahora de nuevo La manzanera con el 50 mil Eso Música Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Mi marquencita te canto a ti Ya ven mi gente, gracias por seguirme, si se puede Música 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 Así que no creo que yo estoy tan mal Porque tiré 30 penales De los 30 nada más 4 fallé Música 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 Música